Misión cumplida, ¿qué decir? Sí, o visión a empezar, porque hay que hacer algo, porque yo hoy estoy muerto, ¿por qué? Y porque dediqué, además de todas las cosas, el último tiempo, últimos 15 días a esto, como arreglar la iglesia, dejarla... Pero lo que hay que hacer, algo semanal, no, al menos mensual, aquí, aunque no sea con la gente de aquí, con la gente que venga de Salto, con los chicos de la escuela, porque esto es un lugar hermoso. Lo dijo el obispo, señaló el obispo. Hermoso que uno puede disfrutar, realmente, a cielo abierto, a cielo abierto, ¿no? Esto es un paraíso, casi, si esto estuviera arreglado, bueno, más de uno, y de hecho están viniendo gente aquí, pero bueno. Y la convocatoria de la gente, que ha respondido, y cientos de personas. Muchísima gente, mucha, mucha gente, y mucha gente también a caballo. San Cayetano vino con la gente caminando, la Virgen de Luján en un carro. Agradezco a Marcelo Ortelli, que fue el que me hizo todas las gestiones, invitó a la gente, pero muchos, muchos a caballo. Sí, y bueno, ya estamos terminando la jornada ya, y lamentablemente no puse una misa ahora, porque todo el mundo vino a una misa ahora, pero yo tengo misa ahora en Pompeya, a las 7, pero bueno, ya está, ya está. Y estamos ahora tomando el mate cocido, así que... La comunidad de la escuela, del jardín, los vecinos. Mucha gente. Mucha gente, muchísima. Como ve, hay gente que está trabajando, gente nueva, gente joven. Yo agradezco mucho a la gente que estuvo trabajando acá, por 15 años casi, como a la familia Mazagué, allí mis vecinos de la parroquia. Bueno, un grupo de gente muy importante, que también me apoyaron desde afuera con todo. Así que agradezco mucho esto. Padre, no lo vamos a dejar que está saludando a toda la gente que se acerca, hacer un comentario, agradecer, y por supuesto para despedir a su gente también, porque la gente busca esa palabra de aliento, de seguir, porque mucha gente ha venido caminando y vuelve caminando. Sí, sí, vuelve caminando, sí. Bueno, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Gracias, un placer. Gracias, padre, gracias.